Amén, amén. Tomen asiento por favor. Quiero otra cosa más que les quiero dar aquí en otra mesa. ¿Es una orar por Israel? Así que... La porción de la Torah del día de hoy es Hi Sarah. ¿Qué significa? La vida de Sarah. Porque todo se trata de su vida, de su muerte. No de su vida. ¿Quién murió en esta porción? ¿Quién muere? Murió también a Abraham. ¿Por qué no habla de Abraham más? O dijo la muerte de Abraham. La otra cosa de lo que quiero mencionar es que... Tenemos a Beca para Rebeca. Tenemos la Becaf y la Im. Hay dos diferentes significados. Si vamos a estar hablando acerca de esto. Tengo un mapa aquí de Israel. Y ustedes pueden ver Jerusalén. Aquí es donde Abraham ofreció a Isaac. Ahí fue donde fueron enterrados Abraham, Isaac. Digo, Isaac y Jacob. También Beersheba. Pero quiero enseñarles esto otra vez más. Jerusalén y Hebrón. También es conocido como... El... Monte Manret. Es más o menos ahí donde está Gaza. Donde estaba Bebelec. Aquí fue donde Abraham tomó a Sara. ¿Te acuerdas? Y ambos dijeron que era su hermana. ¿Se acuerdan? Esa ocasión. Vamos a ver Génesis 20. Antes de la... Es antes de la porción de la Torah. Pero quiero establecer un fundamento aquí. Y Abraham viajó de allí hacia el sur. Y vivió entre Kadeshur. Y residió en Gerar. Y Abraham dijo de Sara, su esposa. Ella es mi hermana. Y Ebelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dijo, mejor que no la toques porque... Isaac terminó haciendo lo mismo. Ahora bien. Génesis 22.19. Entonces Abraham volvió con sus jóvenes. Se levantan fuera y juntos... No vemos a Isaac. Pero entonces ¿dónde fue Isaac? Encontramos a Isaac. Ahora, sabemos que Isaac es el tipo del Mesías. Después del sacrificio, él desaparece. Y no va a rezar hasta que encuentre su novia. No es eso fascinante. Isaac y el Mesías. Un paralelismo de ambos. Lo que encontramos en Génesis 22.19. Entonces volvió a sus jóvenes y se levantaron. Y fueron juntos a Beersheba. ¿Dónde vivía Abraham? En Beersheba. Vamos a tomar Abraham y Sara. Ellos se fueron a Gerar. Y luego se fueron a Beersheba. Pero ahora Abraham va a ofrecer a Isaac. Y él se va sin... Se va al monte Moriath. Está en Jerusalén. Si tú fueras a Sara y no tuvieras tu hijo. Que tenías 90 años. Y ahora tienes tu primer hijo. Y de repente tu esposo dice lo voy a matar. ¿Estarías tú contenta sobre eso? Creo que sí. Creo que no. Lo que pasó fue que Sara se va a Hebron. Y Abraham se va a Beersheba. Y Sara no está ahí. Se separan. Después lo que dice en la torre de la torre. Es que él se fue hasta Hebron. Para enterrar a Sara. Porque él no estuvo en los últimos días de Sara. Así que él se fue a Hebron a enterrar a ella. Vemos en Génesis 23. Versos 1 y 2. Sara vivió 127 años. Entonces ¿qué edad tenía Abraham? Él tenía 10 años más. Tenía 137. Sara muere a los 127. Y él tenía 100. Y dice. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Abraham le iba a ofrecer? Tenía 37 años. Y yo era durante 3 años más por Sara. Y tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por esposa. Vamos a ir un poquito para atrás. Y vamos a ver Génesis 23. Digo Génesis 14.13. ¿Se acuerdan de la historia? Donde. Donde Lod es tomado cautivo. Y vino uno que había escapado. Y le dijo a Abraham el hebreo. Porque habitaba en la llenura de Manré. Y el Amoré. Hermano de Escol. Y hermano de Asner. Y estos estaban confederados con Abraham. Ahora bien. Abraham. Era. Eran los cananitas. Eran amigos con los cananitas. Y los Amoréos controlaban Hebron. Aquí lo que veo interesante es que cuando Sara fallece. Abraham se va a Hebron. Fueron vencidos. Los Amoréos fueron vencidos por los Geteos. Y ahora los Geteos controlan Hebron. Que es lo que pasó. Que Hebron toma. O ganan. Ganan la guerra a los Amoréos. Y poseen la tierra de Hebron. Así que no pagan nada por la tierra. Simplemente ganan. Le ganaron la batalla a los Amoréos. Y ellos ahora son los que. Los que. Los que. Los dueños de la tierra. Génesis 23, 3, 4. Abraham se levantó delante de sus muertos. Y habló a los hijos de Hebron. Diciendo, soy un extraño y viajero contigo. Dame la posesión de un complot de entierro contigo. Para que pueda enterrar a mi muerta fuera de mi vista. En Hebron 11, 3. Todos estos murieron. No habiendo recibido la promesa. Sino de lejos. Habiendo visto y habiendo sido persuadido y saludado. Y habiendo confesado que los extraños y los extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta? De que somos extranjeros. Somos peregrinos. Nuestra no es una realidad. Estamos pasando de lo que es realmente la realidad. ¿Saben lo que me quiero decir? Todo lo que vamos a hacer cuando nos muéramos es cambiar nuestra vestimenta. Estamos cambiando nuestras vestimentas. Aquí no es lo que es la realidad. Es una realidad. Pero lo que estoy diciendo es una realidad temporal. Esto va a pasar. Creemos terceros reales. ¿Cuántos de ustedes saben? Que nuestro tipo de moneda. Tenemos 33 billones de dólares en deuda. Están imprimiendo dinero. No hay realidad. No vale el dinero. Todo es papel. Todo va a pasar. Esto no es una realidad. No estamos ahorita. Pero piensa en esto. Mira Efesios 2, 19. Ahora, por lo tanto, ya no sois extraños y extranjeros, sino conciudadanos, con los santos y a la casa del Eterno. Si Abraham era considerado un extraño y extranjero entre los gentiles, aquellos gentiles que vienen a la fe de Abraham ya no eran considerados extraños y extranjeros para el Dios de Abraham. Eso no importa. No importa quién tú seas. No importa. Aunque no seas judía, no eres más extraño si no eres judío cuando vienes al Eterno. Mira que lo que dice Génesis 23, 7. Y Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de la tierra e incluso ante los hijos de Heth. Ahora, los hijos de Heth son conocidos como los Hethitas o Heteos. Lo que es increíble o interesante es que hay una qué. El nombre de Heth significa terroristas. Ahora, mira lo que dice Génesis 23, 10, 16. Si miras tus notas, vemos la palabra en hebreo de Hebrón, el Geteo. Aquí está la palabra de Ephron. Es ese Ephron, el Hethita. Te vas a dar cuenta de lo que te voy a enseñar ahorita. El problema es el español. El español es muy horrible para estudiar y tratar de entender la Torah o la escritura hebrea. En Ephron, viviente entre los hijos de Heth, respondió Abraham a la audiencia de los hijos de Heth, incluso de todos los que entraban a la puerta de la ciudad diciendo, porque no dice a la ciudad, no dice a la puerta de la ciudad, porque donde estaba la autoridad, donde estaban los jueces. Lo que trata de hacer Abraham una transición de bienes y raíces, para que él supiera que lo que estaba pasando, de que no había cosas ocultas ahí. Mira que es lo que dijo Ephron a todos. Dice, No, Señor mío, escúchame, el campo que te doy y la cueva que hay en ella, te la doy. No menciono lo que había bajo la tierra. Tiene que haber más detalles ahí, tiene que haber más detalles. Dice, La tierra que yo te doy es la presencia de los hijos de mi pueblo que te la doy. Entierre a tu muerto. Y Abraham se inclinó ante la gente de la tierra. Y habló a Ephron, en la audiencia de la gente de la tierra, diciendo, Pero si lo das, te lo ruego, escúchame. Te daré dinero para el campo. Tómalo. Sabes que tú tratas de aparecer como hipocryptamente. Así que mejor te voy a dar el dinero cuando tú me des la tierra. Sé una historia de una familia. Había como seis en la familia. Y cada Navidad le daría 100 dólares a cada uno. Todos se miraban generosos. Pero nadie de ellos perdía nada. Hasta que alguien no lo hizo. Entonces, perdieron. Y Abraham se inclinó a la tierra y habló a Ephron, la audiencia de la tierra, diciendo, Pero si lo das, te lo ruego, escúchame, te daré para el campo. Tómalo de mi parte y enterraré a mis muertos allí. Y Ephron respondió a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale con 100 checos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Por lo tanto, entierre a tu muerto. Él tenía otra razón ahí. Había otra razón ahí más. A veces, tu esposa viene o tu esposo viene. Oye, ¿cuánto tiempo has estado ahí, mi amor? Lo quieres. ¿Qué tan viejo está ese café? A veces la gente dice cosas Y él está diciendo que Abraham escuchó lo que Ephron estaba diciendo realmente. Y dice, Y Abraham escuchó a Ephron Y Abraham le pesó a Ephron la plata que había nombrado en la audiencia de los hijos de Heth. 400 centavos de plata, dinero corriente con el comerciante. ¿Cuál es la diferencia? La Vav está faltando ahí. Tú lo encuentras en español, pero lo encuentras en hebreo. Hay muchas palabras bien intencionadas con letras que les faltan. Pero tú no lo ves en español, si no lo ves en hebreo. Hay un propósito por una letra faltante. La Vav es la conjunción de la letra M que juntan. Cuando el Eterno tomó la Vav en la Torah, el nombre de Ephron, Lo que significa que la conexión del cielo se quiebra, se desconecta. Porque su actitud, ¿no es eso fascinante? Realmente es lo que pasó. En Génesis 24, Este es de la arqueología donde caminó Abraham hace 4,000 años. Y voy a ir el siguiente año. Vamos a ir a Hebron, vamos a ir a donde fueron enterrados Abraham y Isaac. Isaac y Jacob. Y eso fue construido en el tiempo de Noé. Podemos ir a los tiempos antiguos. Vamos a ir a Génesis 24, 3 y 4. Te haré juera por el Eterno del Cielo y el Dios, la tierra, que no tomara esposa a mi hijo de los hijos de los cananeos, entre los cuales yo habite. Pero irás a mi tierra y a mis consejeros y tomarás una esposa para mi hijo Isaac. ¿Por qué no quería que su hijo se casara con una cananita? Porque los cananitas son maldecidos. Mira que lo que dice Génesis 9, 25 y 7. Y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos para los hermanos. Y dijo, bien, entró al Eterno el Dios de Shem. Vamos a ver con la parte de la historia. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué fue maldecido Canán? ¿Por qué fue maldecido Canán? Porque lo que hizo su padre. Han. Estoy cuidando la adhesión de su padre. Se recuerdan la historia. ¿Por qué fue... Canán fue maldecido? Ahí no sabe. Canán es maldecido. Porque él es la descendencia de Can. Porque el Eterno maldice cada generación. Ves en Levíticos. Y si tú mientes con tu madre. Y tú descubres la verdad de tu padre. Por eso es que Canán fue maldecido. Vamos a vernos. Esta es Rebeca. Y la historia de Eliezer. E hizo que los caminos se arreglaran. Fuera a la ciudad del pozo de lava para la tarde. Cuando las mujeres salen a sacar agua. Oh, señor. Dios, mi maestro Abraham. Por favor, concedeme el éxito. Y hoy muestra un amor firme a mi maestro Abraham. La primera oración peticionaria individual en la Biblia. Cuando cualquiera puede pedir al Eterno. Y es para otro. Y Abraham ni tan siquiera era judío. El mejor lugar para encontrar una esposa es en el... Es en el pozo local. Mira lo que dice Génesis 14. 24, 14. Deja a la joven a la que le diré, por favor, bajo tu frasco. Para que pueda beber. Y que dirá, bebe. Y regaré tus camellos. O beberé tus camellos. Que sea lo que hayas nombrado para tu siervo Isaac. Con esto sabré que has mostrado un amor inquebrantable a mi maestro. Eliezer está esperando la señal del Eterno. Que esta mujer es la que hace para Isaac. El criterio principal para encontrar una esposa era si era amable y si cuidaba los animales. No era que si fuera famosa, inteligente, rica. Cuando dejamos una esposa, cuando dejamos una esposa, ella es buena, buena a los animales. De hecho, para muchas personas, de hecho, para la Torah que la bondad o la bondad es el mayor rasgo. La Torah dice que la bondad es el mayor rasgo. Mira lo que dice Génesis 24, 17. Génesis 24, 17, 20. Y el siervo corrió a ella a conocerla y dijo, déjame te lo ruego beber un poco de agua de tu jarra. Y ella dijo, bebe mi señor. Y se apresuró y dejó caer su jarra en su mano y le dio de beber. Y cuando ella haya terminado de darle beber, dijo, también saque de agua para tus camellos. Hasta que hayan terminado de beber y ella se apresuró y vació su jarra en el abrevadero y corrió de nuevo al pozo para sacar agua y tiró agua para todos sus camellos. Es alguien, es como Abraham, esto es sorprendente. Es como él sabía de que Abraham siempre sabía de que todo lo que iba a pasar. ¿Y qué dice? Solamente un sorbo. ¿Sabes? Suena como una pariente de Abraham. Solo habló una vez, pero tomó 11 verbos de acción. ¿Cuántos de nosotros hablamos bastante y no accionamos? Aquí hay alguien, aquí es alguien que habla bien poco y tenemos secciones. Eso es lo que se trata. ¿Te dan cuenta ustedes de que hay más leyes en la Torah sobre el cuidado de los animales? ¿De cómo mantener el Shabbat? Hay más leyes de cómo cuidar los animales que cómo es guardar el Shabbat. ¿Cuál es la prioridad eterna? Miren lo que dice aquí. Deuteronomio 22.6 habla del pájaro y la madre. Hay muchas leyes. ¿Alguien sabe que tiene un problema psicológico cuando es malo cuando tiene algo en contra de los animales? ¿Alguien tiene un problema psicológico cuando tiene algo en contra de los animales? Lo va a dar actos aquí. Hechos. Diez camellos. Un camello bebe 15 galones de agua en 10 minutos. Son tres cubetas de galones, cinco galones de agua por camello. Esos son 30 cubetas de galones, cinco galones de agua que pesan 42 libras. Y esos 126 libras por camello son 1,260 libras por todos ellos. Ahora, nos trasladamos a Éxodo 30, de 12 al 13. En Éxodo 30, 12. Cuando tomas el nombre de los hijos de Israel, que todo hombre está numerado al eterno por un precio por su vida. Para que ninguna enfermedad venga sobre ellos cuando estén contados. Y estos son los que van a dar. Porque el hombre está numerado de medio shekel. O sea, la razón de intercambiarlo, de pagar el shekel para que no hubiese ninguna plaga de ninguna índole. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Israel le está dando la mitad de un shekel para el santuario. Para protegerlos de las enfermedades y la muerte. Aquí está la palabra para la mitad de un shekel. Esa es la palabra para la mitad de un shekel. Esta es la palabra para la mitad de un shekel. Quiero que te des cuenta algo. Aquí de una manera con un medio, con la mitad de un shekel. Vamos a ir a Génesis. 24, 22. Decía, cuando los cameos habían vivido, el hombre tomó un pendiente de oro o de medio shekel. De peso. La palabra aquí es, no es Macaxin, shekel. Hay más de una palabra. Esta palabra es Beka. Tú miras la Beka. Beka significa. Beka significa. Una moneda que ha sido quebrada en dos partes. Dos mitades. Mira, ¿qué es lo que pasó? Sabemos que se leyó unos pendientes de oro. La mitad de un shekel. Dos. Dos. Este, braceletes. ¿Dónde ven estos números? ¿Dónde ven estos números? Veamos, Éxodo 38, 25, 26. Y la plata que los estaban numerados de la congregación era de 100 talentos y 1,730 y 15 shekels, según el shekels del santuario, un beka. Una cabeza menos shekels, después el shekels del santuario, por cada uno que pasó a ellos que estaban contados desde los 20 años de edad y más, para 603,550 hombres. Beka significa eso, dividirse o romperse en dos. La futura esposa de Isaac, Rebeca, recibe uno que es Beka. Y esta palabra solamente aparece dos veces en la Torah. Siempre hay una conexión cuando aparece en la Torah. Y Beka significa, aquí vemos, le damos a Beka a Rebeca, después los hijos de Israel, quienes van a ser la esposa, le da a Beka para construir el templo o la casa, el tabernáculo. Mira que lo dice, Éxodo 25, 26. Y la plata de los que estaban numerados de la congregación eran de 100 talentos y 1,600, 300, y dice, una beka, una cabeza, es decir, medio shekel. Pero, adivina que, la palabra aquí, cabeza aquí, la palabra cabeza no tomamos el nombre de Golgata. Alguien que ha sido quebrado en Golgata, o el Golgota, es el que va a dar la redención a la futura esposa, o a la futura novia. La primera vez que Beka es mencionado, es dándole a Beka a la esposa prometida, era prometida dándole a Beka para la salvación. Es una conexión, aquí tenemos, la mitad de un shekel, y es alguien que tiene, alguien que ha rompido en Golgata, en Golgata. Es el que rompe su cabeza, su corazón delante de su esposa, o su prometida. Conocidos de rellíbanse contados, la primera vez, los hijos mayores de 20 años tuvieron que dar una beka de plata para consumir en la casa del novio. Este fue el rescate que tuvieron que pagar para que una plaga no llegara sobre ellos mientras eran contados. Comparando la escritura, ponemos la conexión entre la mitad de un shekel de oro dado en un matrimonio por el novio, y como está atado por la otra parte rota del shekel de plata, que era el rescate al dote pagado por la novia de la construcción de su casa para que la novia y el novio pudieran vivir juntos. Golgata significa una cabeza o un cráneo. El Mesías es el que ha sido roto en Golgata para pagar el precio de la redención para que pueda llevar a su novia a sí mismo. Es las dos mitades del shekel, la mitad dorada hablando de su deidad y la mitad de plata hablando de su humanidad. Después de la historia de la queida a la orden de ofrecer Isaac, descubrimos que Isaac no se vuelve a ver hasta que conoce a su novia. Génesis 25, 7, 10, y estos son los días de los años de la vida de Abraham que vivió 133, 715 años. Entonces Abraham renunció a la muerte de su espíritu y murió, y una vez su buena vejez, un anciano lleno de años, y se reunió con su pueblo y con los hijos de Isaac, e Ismael lo enterró en la cueva de Maspelá, en el campo de Fron, hijo de Sohal y Ligitita. Esto fue antes de Manred. ¿Cuántos tienen Ismael y su hermano Isaac a la muerte de Abraham? Isaac, 75, Ismael, 88. ¿Cuántos tienen Jacob y Esaú? 15. Después de la queida a Isaac, no reaparece la historia hasta que no se lleva a su novia. Al principio de las próximas semanas, la porción de la Torá, Génesis 25, 20. Tenemos Isaac, que tenía 40 años cuando tomó a Rebeca, la hija de Betuel. Aquí tenemos el calendario. En el año 20, 38 desde Adán. Cuando Jacob y sus hijos entran a Egipto. Y Joseph también. Vamos al comienzo. Noah muere en el año 2006 desde Adán. También tenemos la Torre de Babel, toma lugar después de eso. Y en el año 20, 23, el año de Shemitah, es cuando Abraham recibe la promesa de la tierra prometida. El 20, 23 de Adán, cuando recibe la tierra prometida, la promesa. Ismael nace en el 20, 20, 34, después de Adán. Y Isaac nace en el 20, 48. Y Sara muere en el año 20, 85. Desde Adán. Y luego él se casa con Isaac. Y luego tenemos aquí el año de jubileo. Quiero que piensen esto. Que hay cada, cada, cada cuadro tiene siete años del ciclo de Shemitah. Son años, son ciclos de jubileo. Sabemos que el año 49 viene el año, el año 49 viene el año 50. Siempre es el primer año, el primer año de jubileo. Y el número 50 empieza otra vez el jubileo. El año, el año 21, 08, nace Jacob y nace Esaú. Jacob nace en el año de jubileo. Y Abraham muere en el 20, 23. Luego Shem muere en el 21, 58. Isaac muere en el 22, 28. Y Jacob entra a la tierra de Egipto en el año 130. O tenía 130 años cuando entra en Egipto. Jacob nace en el año de jubileo y muere en el año de jubileo. Y lo que es fascinante, eso. Que tú lo vas a encontrar en la segunda parte. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro padre, nuestro rey, te damos gracias por todos aquellos que están aquí, no solamente, pero también aquellos que están alrededor de Estados Unidos, alrededor del mundo entero. Te damos gracias, padre, gracias, de que todos ellos puedan ver la importancia de ser luz a las naciones. Gracias por meternos en este ministerio, por las ofrendas y las diezmas ofrendas. No es cerca de nosotros, es cerca de tu reino. Padre, te damos gracias por todo el soporte y el apoyo que tú nos das. Bendito eres tú, eterno nuestro Dios, rey, creador del universo. Tú nos has bendecido con tu Torah. Tú nos has bendecido con tu consejo. Por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la obra completa de nuestro Mesías, Yeshua. Tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, eterno nuestro Dios. Amén. Toma el descanso, por favor. Amén y amén. Padre, realmente queremos el poder de tu gloria, Padre, sobre nosotros como uno canta. Padre, queremos realmente saber que es tu Espíritu, no la emoción de hombre. Padre, te pido por todos los que están aquí localmente y que necesitan un toque de ti, Padre. Te pedimos que estén enfermos físicamente, que tienen un problema o cualquier daño físico. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea el problema, te pedimos hoy, Padre, por tu pueblo. Pero queremos interceder por ellos, especialmente por aquellos que no te conocen, Padre. Aquellos amados, seres queridos, seres amados, que tú los guíes, que vuelvan a tu camino, al reino, a tu reino. Padre, te pedimos que aquellos que tienen problemas financieros, que tienen necesidad de alimento en las mesas, que necesitan un empleo, que necesitan una casa, un auto. Si es necesario, usarnos a nosotros para ayudarlos, Padre, haz lo que sea de tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos por nuestra nación y por todas las naciones que están viéndonos alrededor del mundo entero. Te pedimos por nuestros líderes religiosos, los líderes nacionales, los líderes políticos, los líderes militares. Que regresen hacia ti, que regresen a tu Torá, a la Torá. Te pedimos por nuestros líderes nacionales, Padre Eterno. Te pedimos, Padre, por cada uno de ellos. Te pedimos por la nación de Israel también. Mira que es lo que está pasando con esta guerra, Padre. Oramos que tú seas guiándolos, protegiéndolos, guardándolos de todo mal en esta batalla. En el nombre de Yeshua. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden ver la pantalla. Les voy a enseñar una imagen que va a estar solamente por dos segundos y van a desaparecer. Y les voy a decir cuánto ustedes recuerdan que lo pueden ver. Miren rápidamente. ¿Qué miraron? No fue Starbucks. No fue Starbucks. No fue Dunkin Donuts. Fue Dunkin Donuts. Todo no fue real. Lo que quiero traer hoy en este día, muy importante, es que nos demos cuenta cómo que el mundo espiritual es más real que este mundo físico. Ponemos mucho énfasis en la realidad de este mundo, no lo suficiente en el siguiente mundo. Dice Santiago que somos como el viento, que se mueve un lugar para otro. Pero la palabra del Eterno vive para siempre. La palabra del Eterno se convierte en cuerpo, se convierte en carne. Ahora bien. Con eso en mente, vamos acá. Es como este reloj. Este es mi reloj favorito. Tiene todo ahí el engranaje. ¿Qué es lo que pasa si uno de estos engranajes se rompe? No va a funcionar. Ahora, yo creo, lo que voy a estar hablando hoy en día, es la guerra de Amalek. Es representada por Irak. Y Amalek es Irak. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de Amán en el libro de Esther? Amán fue una guita, una, una, quinientos años después. Samuel le dijo a Saúl, el primer rey que matara a todos los amalecitas. Y los amalecitas, el rey de Amalek era Agag. Amán es descendiente directo del rey de Amalek. Saúl es de la tribu de Benjamín. Pero Saúl los dejó vivos a él y a otros amalecitas. Lo que pasó, quince años después, tú tienes a Amar Doqueo, quien es el hijo directo del rey Saúl. Enfrentándose a Amán, el descendiente del rey de Amalek. Fue el primero que atacó a Israel. Estuvo en la franja de Gaza. Atacaron a Israel. Ahora, ¿qué pasó? Estamos en el libro de Esther. Y los amalecitas estaban ahí en Persia. Que es Irán. Hablé acerca de eso la semana anterior. Irán es la cabeza de los amalecitas. En Éxodo 17 y 16, dice, Porque dijo, el Eterno ha jurado que el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué significa eso? Desde entonces, ha habido un éxodo en cada generación que ha tenido un lugar que han querido borrar a los judíos del mapa. Cada generación, desde Esther, hay un espíritu de Amalek que quiere matar al pueblo judío. Ahora, el Eterno va a tener guerra. Así que es el Eterno el que inicia la guerra y él en la guerra. Él es el que inicia la guerra. Pero hay algo aquí que es bien importante. Muchos de ustedes saben, el tabernaco de Moisés fue apalero del cielo. Así que lo que está pasando en el cielo es realmente el eco de lo que está pasando en el cielo. Si hay guerra en la tierra que está correspondiendo en el cielo. Me están siguiendo. Se acuerdan, hablé acerca de la semana pasada. Se acuerdan del libro de Daniel. Cuando el príncipe de Per está peleando contra el ángel Miguel. Ángel Miguel, esa es la guerra del cielo y corresponde a la guerra aquí en la tierra que está pasando en Israel actualmente. Hay una guerra en el cielo también. Ahora bien, esta generación con Amalek va a correr, creo que va a pasar el siguiente año. Bueno, en la primavera del 2024, la primavera del 2025. Hay unas guerras que tienen que tomar lugar en Salmos 27.3 y Isaías 27. O Salmos, Isaías 17. Habrá un tiempo de guerra. Tú no vas a saber cuándo es tiempo de paz o cuándo es tiempo de guerra. Quizás estás pensando que es tiempo de paz y te llega una bala en el tiempo de guerra y te va a dar sorpresa. Así que tienes que estar enterado de lo que está pasando actualmente. Hay muchas guerras proféticas que todavía tienen que tomar lugar en Salmos 83, Isaías 17. Y también tenemos Ezequiel 38 y Ezequiel 12 al 14, de lo que estaremos hablando. Veamos Salmos 83, 1 al 5. Oh Eterno, no te calles, deja que tus labios estén abiertos y no descanses. Oh Eterno, para ver los que te hacen guerra están fuera de control. Tus enemigos están levantando la cabeza. Han hecho diseños sabios contra tu pueblo. Hablando juntos contra aquellos que están guardados en un lugar secreto. Han dicho, vení, pongamos fin a ellos como una nación. Para que el nombre de Israel salga de la memoria del nombre. Porque todos han llegado a un acuerdo, todos están unidos contra ti. Eso te dice que hay una guerra celestial pasando hoy en día. Mira lo que dice Salmos 83, 6 al 8. ¿Quiénes vienen contra Israel? Los tabernáculos de Edom y los Ismaelitas. De Moad y los Agarenes que vienen de Agar. Jebal, Amón y Amalek, los filisteos, habitantes de Tiro. A Shur también se une a ellos. Han ayudado a los hijos de Lot Sila. Aquí tenemos. Lo enseñé esta semana pasada. Aquí tenemos a quién. Edom, Amón, Moad, Jordania, Jebal, Tira y Precio de Líbano. Azur y Sirac, filisteos, Amalek, Gaza. Los Agarenes, Ismaelitas, Siria, Arabia Saudita y Egipto. Concerniente a Isaías 17, 1. La guerra de Isaías 17, 1. ¿Qué sabemos de esa guerra? ¿Qué sabemos de esa guerra? Isaías 17, 1. La carga de Damasco es aquí. Damasco se aleja de ser una ciudad y será un montón ruinoso. Entonces, aquí es la cosa para ahora mismo. ¿Estamos a ver el tiempo en las décadas? Si eso es el caso, ¿qué tiempo estamos? ¿Debemos saber las estaciones y los tiempos? ¿En qué tiempo estamos? Miras, son las 9.35. Esa es la pregunta. ¿Cuál debería ser la primera pregunta que debemos hacer? Si alguien nos pregunta qué tiempo es ahora. ¿Dónde? Miren, alrededor del mundo entero tenemos diferentes tiempos, diferentes horarios. ¿En dónde quieres saber qué no es? Para mí, lo más importante, el tiempo más importante es el tiempo profético. Es lo que yo quiero saber. Este mundo está completo de tiempos, de relojes. El problema es que no es el reloj verdadero que importa. ¿Por qué va a pasar? El tiempo que necesitamos es el tiempo del cielo. ¿Qué tiempo necesitamos en el reloj del cielo? Se encuentran las estaciones, los festivales, las fiestas santas, las fiestas semanales, las fiestas mensuales, las fiestas anuales. De ahora el año se mita, el año de jubileo también. Tenemos las fiestas anuales, las fiestas cada siete años y las fiestas cada 50 años. Y tienen que operar juntas. ¿Cuántos de ustedes saben que el reloj del eterno no se rompe, no se descompone? El surló es para siempre y es basado en la luna y el sol. Lo que voy a hacer hoy en día es destruir el calendario gregoriano. Para empezar, el calendario islámico es lunar solamente. ¿Ustedes creen que el eterno está usando el calendario islámico? ¿Qué tal el calendario solar? Y es solamente solar, es de Irán. Es el calendario... ¿Creen que Dios va a usar ese? ¿De verdad qué? El calendario gregoriano no solamente es solar. Simplemente es de diferente forma. De hecho, el calendario juliano, tú vas a verlo en 582... El año 1582... Y el Papa Gregoriano vino con el calendario gregoriano. ¿Deivina qué? Agregaron ocho días. Aquí tenemos el calendario chino, que es el lunar y solar. Como en la Biblia. Pero, ¿tú crees que el eterno está coordinando todo proféticamente con el calendario chino? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas cosas? Todas estas han sido creadas por hombres. Es por eso que son calendarios inservibles. Aquí hay algo muy importante. Aquí está Noé. El arca. Vamos a ver a Génesis 7.11. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el décimo séptimo día del mes, el mismo día se abrieron todas las fuentes a la gran profundidad y se abrieron las ventanas al cielo. Significaron que ellos tenían calendario en aquel tiempo. ¿Cómo sabían qué día y qué mes era? Ellos tenían un calendario. Ahora bien, el año del mundo desde la creación. Eso es a lo que se refiere. Na, A, D, no, B, C. Tenemos que pensar A, M y después del ser humano. O después de que el hombre fue hecho. Lo que significa es el año del mundo desde la creación. Bueno, creo que conocemos, ¿qué sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Conocemos por Génesis 7.11, el año 600 de la vida de Noé. Tenían un calendario. El 1656 del mes de Hesban. Tenemos que nació Seth en el año 130. Porque Adam tenía 130 años cuando... No es difícil, es matemáticas. Pero tenemos Enoch en el año 235. Y luego vino Canaan. Y luego Mahaliel. Y luego Yaret. Y luego Enoch. Y luego Matzalén. Y luego Lamek. Y luego vino Noá. Noá. O Noaj. Nació en el año 1156. ¿Cuántos años tenía cuando vino el diluvio? 600 años. Ahora bien. Vemos a Shem. Aquí viene el diluvio. Y el diluvio toma lugar en el 1656. Y después años del diluvio. Luego vemos que hay muchos otros personas que nacieron después hasta que llegamos aquí en Abraham. Que nació en 1948. El mismo año que Israel se convierte en una nación. Nació Abraham en 1948 después de Adam. Y él tenía 75 años cuando recibe la promesa, el pacto de la promesa, la tierra prometida. Es cuando recibe la promesa de la tierra. Él estaba en la tierra el año 2023. ¿Ven si recuerda eso? Solo le voy a enseñar como el doble eterno nunca ha parado si no se mantiene. Y sabe exactamente qué año pasó. ¿Qué tenemos Abraham? Recibe la promesa. En el 2023. En Éxodo 1241. Dos mil cuatrocientos años después hasta que Moisés se fue a Egipto. Sabemos que fue el 425. Y también sabemos que David se convirtió en Israel en el 2929. Y sabemos que el templo construyó en el 2969, el año del Shemitah. Y continuamos que los reyes de Judá son 472 años. Cuando el templo fue destruido en el año 3361. Desde la creación. Ahora, aquí es donde empieza la diversión. Tengo una foto del tabernáculo de Moisés. También tengo una foto del templo de Salomón. Él tenía un flete de barcos. Mira lo que le dice, primero en el Reyes 926. El rey construyó una flota de barcos en el Sion Geber que está cerca de Lot y orillas del Mar Rojo, en la tierra de Dom. Y Irán me envió con la flota a sus siervos marineros que estaban familiarizados con el mar junto con los siervos de Salomón. Y fueron a Ophiri y trajeron allí oro, cuatrocientos veinte talentos y se los trajeron al rey Salomón. Ahora, mira lo que dice el primero de Reyes 10, 24 y 25. Y toda la tierra buscó la presencia de Salomón para escuchar su sabiduría. Significa que todos los romanos vinieron a ver a Salomón. Todos los filesios, toda la tierra, los griegos, todos estaban buscando al rey Salomón. De todas las naciones. No significa América en aquel tiempo. Aquí tenemos. De nuevo, vamos a usar el calendario del Eterno. Vamos a dar inicio con el año cero. El Adán fue hecho. Sabemos que fue un viernes. ¿Cómo sabemos que era un viernes? Adán fue creado en el sexto día. Fue un viernes. Y fue Tisre 1 o Rosh Hashanah. Sabemos el mes, sabemos el día. Hola. El calendario civil. Entonces, el 15 de Heshbon cuando vino el diluvio. El 20 y 23, después en el mes de Nisan, cuando el 14 de Nisan, que Abraham recibe el título. Después, el 24 y 53, en el mes de Nisan, que el éxodo pasó en la fiesta de Pascua. En el Nisan 14 y 15. ¿Qué pasó? Moisés recibe el calendario religioso. Ya tiene un calendario civil. Pasando por dos mil años, por dos mil trescientos años. Lo que el Eterno agregó. Él no lo deshizo. Él agregó el calendario religioso. Vemos. Después, cuatrocientos años más después, en el 21, 2940 B.C. en Tisre. Fue cuando la dedicación al templo, la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que en el mil trescientos Israel tuvo un calendario. Pero no tiene dos calendarios. ¿Qué es lo que pasó? En el 2453, el tema del calendario religioso y el cerdocio arónico al pueblo judío. Alrededor del dos mil novecientos cuarenta, el pueblo judío tiene el templo en funcionamiento y cerdocio Salomón. Setenta años más tarde, Rómulo fundó Roma en el 753 y reinó hasta 716. Él es el que estableció el calendario romano en ese momento. Un año solo tenía diez meses. Ese es Rómulo de donde viene Roma, el calendario romano. Y él decide que en el 753, su calendario estaría basado solamente en el sol. No queremos ser como los judíos. Queremos ser el sol solamente. ¿Para qué es lo que pasa aquí? Solamente fueron setenta años después del templo, del segundo templo que... Y él reinó hasta los siete y seis. Y el calendario romano, lo que estamos usando hoy en día. Adivina qué, para él. El calendario solamente tenía diez meses. El noviembre, digamos, el nueve, diciembre el diez, octubre, el octavo, septiembre el séptimo. Agosto. Ahora bien, ¿qué pasó? Había otro hombre, Aprilos. Después llegó a Manos, Junios, Cristo, Sexto, Octiembre. Vino... Después vino Numo Pompelio, que añadió los meses de enero, febrero, al final del año. Algunos dicen que Julio César a Número Pompelio también se le atribuye el establecimiento de la legión romana con su propia versión del sacerdocio. Ya estamos seis años faltando, están faltando seis años al calendario romano. Bueno, ¿qué más hizo Pompelio? ¿Qué más hizo Pompelio? Romulus creó ese calendario en 753 BC, aquí viene Numa Pompelio. Y él dice... ¡Tadá! También vino en el 603, Numa Pompelio, que añadió los meses de enero, también necesitaba un saute. Él creó el templo de Besta, para dar el Dios pagano. Yendo a los diez meses de Romulus, el primer más era Martius, de Caprileus, Manius, Junius, Quintius, Sextius, se toma de la lengua latina. La tradición decía que Romulus nombró al primer mes Martius, en honor a su propio padre Marti, el dios de la guerra. Segunda de Samuel, 11-1, en la primavera del año, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Hawke, a los siervos con él y a todo el rey. Van a ver ustedes el siguiente año, en la primavera, cuando los reyes vayan a ir a la guerra. Apres en latín significa apertura, Maus era la diosa de la fertilidad. Junius era la diosa del amor y el matrimonio. ¿Puedes que de dónde se sacan esto? Que los matrimonios se casan en el mes de junio. Él empezó la religión romana. Él lo que decidió de hacer, él creó los flamines, eran muchos sumos sacerdotes, a cargo de 15 grupos de cultos oficiales, de los cuales 3 eran para el dios Júpiter, el dios Marte y el dios de las tormentas, Quirino. También crearon asalos sacerdotes bailando sordas del Marte. También a los fatilias, los árbités de la paz, los sacerdotes responsables de prevenir las violaciones tratados a liberar guerras injustamente. ¿Quién creó los pontífices? Dimitidos por Pontifex Maximus. Por lo más sacerdotes responsables, era la religión religiosa más importante. El primer ostentó, ostentar el título de Pontifex Maximus, el supuestamente del propio rey, el subjeto Numa Marcius, Julio César, había tenido el título ahora reclamado por el Papa. El año 45, antes del Pontifex Maximus, Julio César, hizo corrupción al calendario romano y lo llamó calendario juliano. Cuando el nombre del quinto mes, Quintielos, Julio, traslade el comienzo del año 1 del marzo, el primero de marzo. El año 8, César Augusto, cambió el nombre de Sextilia a Agosto. Julio César, ahora fue lo que pasó. Julio César, se vino Augusto César, en el año 8, Augusto César, cambió el nombre de Sextilia a Agosto. ¿Cuántos de ustedes en ABC no sabían que había ABC? No lo sabían que me sabían hacer. Dijo, olvidemos de Sextilia, vamos a llamarle Augusto. Solo quiero darte a entender para que tú entiendas de dónde viene. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a volver a aquí. Y puedes ver, donde nos dejamos fue en el 33.61. Después de Adam, en el templo fue destruido. Después nos brincamos hasta acá. Para, en 7.08, cuando funda a Roma. Luego, en el 39.16, después de que el hombre fue creado. Tenemos entonces aquí. 7.53, el año de Roma. Es cuando él decidió que este es cuando Roma comienza. Y le llaman el 708. Fue nombrado Rómulos. En Numa Panfilios, ya tenemos a Julio César. Luego tenemos a César Augusto. Él hizo más cambios todavía. Y tenemos al rabino, llamado José Ben Jalasta. Este vivió en el siglo II, pensando que era el 7 de octubre del año. O todavía no había B.C. Pasado en lo que dice la Biblia. Bueno, ¿qué pasó? El emperador dioclesiano decide. Que no quiere decir más, o sea, caldado romano. Él quiere llamar A.D. Es el primer año de él, de eclesiano. Ahora, de acuerdo a eclesiano, de repente, en el 248 A.D. Nadie sabía que era, no había, existía el A.D. Aquellos que vivían bajo el emperador romántico, llamarle 1.80. Así que tienes. Él era un monstruo. Él mataba a los cristianos en todos los lugares. ¿Y qué pasó? Aquí en el año 485, en el calendario bíblico, fue el 44 aniversario de eclesiano. ¿Quién sabe qué era lo que pasó en el año 325? ¿Han oído hablar de Constantino? ¿Cuántos de ustedes sabían que el año 325, nadie sabía que era el año 325? No había, nada había sido claro todavía. Todo lo que pasó en el año, el tiempo de Constantino, pensó que era el año de Roma. Y era pensado que el año, obviamente, que estaban bajo el año de eclesiano. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Unos años después, o después fue el año 1228, el año calendario gregoriano. Y luego tenemos a Eclesiano, un hombre llamado Dionisio. Dionisio con los católicos. Y él decide que tenemos que usar un diferente año. Porque no queremos hacer el año de eclesiano, sino que vamos a irnos a Dionisio. Donde creemos, tenemos que realizar, donde creemos que nació Yeshua. Empieza de cero. Uno a AD y BBC. Ahora tenemos. Nunca habían escuchado de BBC antes. No fue hasta el 532 que vinieron con la idea de qué año debe ser. Entonces, en el 731 DC, decidieron que tenía que ser BBC. Vamos a ver esto. ¿Cuántos años fue desde la creación? No fue hasta entonces que otro católico, o sea, otro católico, que su nombre era. Dile, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántos tiempos fueron de Mesías la creación? Y él pensó que eran 39, 22 BC. Y luego, en el 1582, dice, tenemos este calendario todo descompuesto y que tenemos que agregarle 11 días. Por eso que tenemos, no tuvo, en otra persona lo pone en esta forma, en otra persona lo mueve en otra forma. Y así es como están moldeando y moviendo el calendario. O tenemos católicos diciendo cuándo va a empezar. Y después, ¿qué es lo que pasa? En el año 1752, antes que América se convirtió en la nación, la Gran Bretaña no quería nada con el calendario greco-coreano, porque dijeron que era algo de los católicos para tomar control. Y ellos tomaron que necesitaban un calendario. Y ellos querían un calendario. ¿Qué es lo que es común acerca de todo esto? De que todos son calendarios por hombres, como yo dije. Aquí tenemos a Julio César. El papá gregoriano. Lo tenemos. El jueves el cuarto y el King Jorge dos y agrega 12 días y viene desde el miércoles el segundo al jueves el catorce. Ahora bien. Ahora, eso es lo que pasó. ¿Qué tenemos? Ahora bien. Sí, es muy, muy crazy. No era. Piense en esto. No tenían ABC o BC. Desde siempre, nunca lo tuvieron. La edición del BC pasó dos años después de Dionisos. El DC contando años del nacimiento del Mesías. B.D. himself was also ignorant of the number zero. So the year that came before 1 AD. B.D. se ocurrió un siglo después del Dionisio, cuando el venable B.D. de Nonturria, frontera entre Inglaterra y Escocia, publicó Historia Eglisiética del Pueblo Inglés. Entonces, el 731 DC trabajó el B.D. No solo llamó la atención a los académicos sobre el sistema de AD, sino también amplió el sistema para incluir años de AD, 1 para B.D. C.D. también ignorante del número cero del año que llegó antes del 1 de C. Fue el 1 de AC cuando hubo año cero después de todo para B.D. cero no existía. Sembra que todavía había un problema en el año juliano. Fue demasiado largo por 11 minutos y 14 segundos. Esto puede no parecer mucho, pero con el transcurso de mil años, se sumó aproximadamente un día por siglo. No fue hasta que en el siglo XVI que el iconixio de la primavera cayó alrededor del 11 de marzo en lugar del 21 de marzo. En 1582, el Papa Gregorio V quiso conquistar la fecha instituyendo acepto la regla para los años de bisiesto. Vemos que Jeremías dice, si la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, la tortuga, la gruña, la golondrina, observan en el tiempo, en su venida, pero el pueblo no conoce el juicio del Señor. Los creyentes están perdidos en el espacio, están perdidos en el tiempo, estamos perdidos en conexión. Este es el problema. Dicho sea eso, Génesis 1.14, permite que sean para señales, estaciones en el cielo y años. Yo quiero usar el calendario que el eterno crea vos. Y él dijo, él entendió día y noche, sabía lo que duraba un día. Y él dijo, deja que las luces sean para señales. Eso es lo que es el eclipse que envuelve al sol y a la luna. ¿Quién va a saber acerca de los eclipses si solamente usan el calendario solar o el calendario lunar? El problema es que la pregunta es, ¿tiempo es tiempo de guerra o es tiempo de paz? Si sabemos, si no sabemos los tiempos y las zonas, ¿cómo vamos a saber en qué tiempo estamos? Hasta el tiempo en el que los gentiles se han llenado. Cuando habla en Daniel, tiempo, tiempo y medio tiempo. Si no sabemos el reloj del eterno, no vamos a saber dónde nos encontramos en el tiempo del eterno. Como habla en Daniel 7. Tres tiempos y medio tiempo. En el que les dice, para todo hay una estación y un tiempo para cada poquito bajo el cielo. Muy seguido los cristianos piensan que el día y noche, no va del día y noche, va de tarde y mañana. Muy bien. Y fueron siete días. Vamos a poner donde pertenece. El primer día de semana, mañana y tarde, tarde y mañana. El primer día empieza al comienzo del segundo día, hasta el siete. Piense en esto. ¿20-24 es el siglo XXI o siglo XX? El siglo XXI. Si el año es uno, cincuenta, ¿estás en el primer siglo o el segundo siglo? El segundo siglo XXI. ¿Ustedes lo entienden? Ahora. Y si tienes un año, ¿cuándo te conviertes en uno? ¿Cuándo naces? ¿O te conviertes en uno cuando... Después de que pasa un año? Después de que pasa un año, entonces tienes un año y medio, ya estás cerca del segundo día. ¿No entiendes? Ahí está. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tú me das el seis, se junta con el siete, porque siete... El siete se completa. Ahora empiezas el siete. Aquí. Ese sería el séptimo. Mañana y tarde. Empiezas el sexto día y terminas el sexto día también. Este es el año setecientos ochenta y cuatro. Lo que significa es completamente tenemos... Tenemos este mil ochocientos ochenta y seis años en el sexto día. Tenemos setecientos ochenta y cuatro años en el sexto día. Cuando tú empiezas el setenta y ocho cuarenta y seis, porque completaste el cinco y ya entra el seis. El séptimo día está a punto de empezar. El séptimo día empieza a caer el sol el seis, sexto día. El viernes es el sexto día de la semana. El séptimo día empieza al caer el sol. Estamos en trescientos ochenta y cuatro. ¿Qué tan cerca estamos en el séptimo día? Basado en el tiempo de 24 horas del día, le pones punto cinco y sería medianoche o mediodía. Que serían mil ochocientos en el tiempo militar. Veinticuatro por setecientos ochenta y cuatro. Que viene siendo aproximadamente es mil ochocientos. A las seis serían mil ochocientos. El siete serían mil novecientos. A las siete pm. Así que, toma eso, lo que estamos exactamente aquí, a punto de entrar al siete pm. El séptimo día comienza al final del sexto día. Y el octavo, el tres de, el tercero de octubre o el octubre tres del veinte y veinticuatro. Entramos al séptimo día. Estamos en el séptimo día. Ahora vamos a hablar acerca del jubileo. En jubileo, el veinticuatro veinticinco ocho. Debes observar ocho, siete shabbats de años. Siete veces, ¿cuántas veces? Siete veces siete. ¿Qué tenemos? Quiero que te des cuenta del año jubileado. No son individuales. Son siete y siete. Otras palabras. Este es el primer año del siglo de Shemitah. El segundo año, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto. Este es el año séptimo del siglo de Shemitah. Ya tenemos los años. Siete veces siete son cuarenta y nueve. Aquí viene la pregunta de matemáticas difícil. ¿El número cuarenta y cuatro sigue por cuál? ¿El número qué? Cincuenta. Entonces, tenemos, el eterno dice que él quiere cuarenta y nueve años. Cuarenta y nueve años, porque siempre, el número cincuenta es el primer año del siguiente ciclo de Shemitah. Él no dijo cuarenta y nueve años y un día. No. 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 Solamente dijo cuarenta y nueve y el año número cincuenta se convierte en el año de jubileo. Mucha gente cree que el año, cree que el mil novecientos diecisiete, mil novecientos diecisiete, dos mil siete, fueron años de jubileos. Porque son cincuenta años. Eso es imposible. Te lo diré por qué. Sabemos que el veinte y veintiuno, veinte y veintidós años de Shemitah, todos están de acuerdo que el dos mil catorce, dos mil siete años de Shemitah. ¿Cómo sabe ese año de Shemitah? Si es dividido por siete, son ese año de Shemitah. Ese año dividido por siete, es ocho veintiuno. El siguiente es ocho veintidós, ocho veintiuno. ¿Qué crees que tú lo vas a ver? Veintiuno, veintidós, veintitrés, diecinueve. Sabemos que los ciclos son, este es el año número diez. ¿Cómo sabemos que, dónde empieza el número siete, a lo largo de estos siete años? ¿Cómo sabemos el número siete? Todos son divididos por siete y no todos son jubileos. Pero esto tiene que ser dividido por cuarenta y nueve, obviamente. Adivina que, si te vas acá, es dividido por cuarenta y nueve. Eso te dice que eso fue el año número cuarenta y nueve. Que el siguiente año es el año de jubileo. Tienes que entender que es como una caja de pastillas que tienes que guardar un día por día. Es la primera semana de Shemitah, así que la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la séptima. ¿Cuál es la siguiente? Este es el año de jubileo también. ¿Por qué? Porque se divide por cuarenta y nueve. Sí es, es ciento dieciocho jubileos. Que cada vez nos determinamos el ciento diecinueve, el jubileo ciento diecinueve. Mucha gente dice que el año dos mil diecisiete es el año de jubileo. Primero, eso no usa el calendario pegano. No usa el año dos mil diecisiete. Ese año hebreo, se dice que el año de jubileo es el dos mil vein, el dos mil vein, el dos mil diecisiete. Es imposible para que el dos mil diecisiete sea un año de jubileo. Usando matemáticas básicas, ¿cómo puede ser el año dos mil diecisiete, año de jubileo? El eterno no usa el calendario gregoriano como quiera. Y el año de jubileo tiene que seguir, un año de jubileo. Aquí está un año de mil novecientos setenta y tres. De acuerdo al calendario gregoriano, empieza el día a medianoche. Mil novecientos setenta y dos, mil novecientos setenta y tres. Diciembre, treinta y uno de diciembre, al primero de junio. En nuestro calendario bíblico es cincuenta y siete treinta y cincuenta y siete treinta y cincuenta y treinta y treinta y cuatro. Empieza con Rosh Hashanah. Estos son los días de Rosh Hashanah, cuando cada uno de ellos, años de hebreos, comienzan. ¿Qué pasa en el cincuenta y siete treinta y tres? Ahí vemos, ¿a dónde pertenece? Y luego es cincuenta y siete treinta y cuatro. El comienzo de este año fue Rosh Hashanah. El siguiente de este año Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah. Me están siguiendo. Ahora bien. Cincuenta y siete cuarenta y tres. El año Rosh Hashanah, el año Rosh Hashanah, el año Rosh Hashanah, el año Rosh Hashanah, el año de la trompeta, el día de Yom Kippur, el día número diez del séptimo mes. Aquí tenemos, en medio de estos dos años, cuando el pieza del año de jubileo fue en octubre seis en Yom Kippur. ¿Qué pasó en el primer año del jubileo? Tenemos guerra. La guerra de Yom Kippur, en mil novecientos setenta y tres. El primer día del último jubileo comienza con guerra. Vamos a ver esto. El día, el día número diez del mes del séptimo mes, el día del perdimiento, fue en el día de Shabbat. Octubre seis, mil novecientos setenta y tres. El primer día del año de jubileo es proclamado. En el día de Yom Kippur. Tenemos la guerra de Yom Kippur. En el primer día de jubileo. Ahora bien. El veinte, octubre, siete de octubre de, el veinte y tres fue un Shabbat. Fue como el siguiente día. Pero pasaron cincuenta años. Y qué es lo que encontramos. Shemini Atzaret, la Simhatora. El día, en otra guerra. El año de jubileo empieza siempre con una guerra y termina con una guerra. Solamente el turno puede hacer eso. Jacob o Jacob, él era conocido como Israel. Y como yo dije antes, Israel nació en el año de jubileo y murió en el año de jubileo. Génesis 1.14 y el eterno dijo que sea la luz para señales en el firmamento. Es señales que no pueden ser manipuladas por falsos profetas. Para entender cada tribu, nación, lengua, idioma. Para estaciones, para días, para años, para Moedim, para fiestas sagradas, para el año de Shemitah, para el año de jubileo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que fue en el 2008 que yo descubrí y escribí el libro de 2014 de las lunas de sangre? Y estaba pidiendo a todos. Sabía que son proféticamente. Sé que son muy importantes. Pero todos empezaron. Hasta que alguien empezó a escribir. Y lo encontré. ¿Cuál era el signo? Te diré. Muchos años después. Lo que yo creía. Que era esto. Aquí tenemos el último ciclo de jubileo. Que comienza con una guerra y termina con una guerra. Fue exactamente un año, el siglo de esa mitad. Cuando fueron cuatro lunas de sangre. En 2014, 2015, dio siete años de aviso antes de que la guerra. Después de que terminara el siglo de jubileo. En el siglo de jubileo también tenemos cuatro lunas de sangre. En 1967 y 1968. Y pasaron siete años de Shemitah. El siglo de Shemitah. Y fue la guerra de 1973. Te lo estaba avisando. En 1968. La guerra de 1968. Y el Eterno estaba avisando aquí. Acerca del final del año de jubileo. Fue muy profético. Porque ese fue el último ciclo de jubileo que vamos a estar viendo. Y la siguiente semana estamos viendo las señales del cielo. ¿Dónde viene? Vamos a ponernos de pie. Están listos para la próxima semana. Trae a tus amigos. Agradecimientos para la siguiente semana. Nos vemos en el próximo Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom.